Seguimos con el emelate. Uy, cómo ha avanzado la noche, mi querido Joaco Lee. Pero estamos, Joaco Lee, nuestro locutor en off, DJ, amigo mío, Joaco. Así que estamos rapidito, ¿ah? Hola, Daniel Ernesto. ¿Cómo estás, Paulina? Hola. Oye, un grande, Paulina. Gracias, mi amor. Qué entretenida tu historia, Paul. Oye, volvió a estar nuevo. Ahora, tenemos siete minutos para este bloque, ¿no? Sí. Vamos. Siete minutos para este bloque. Mira cuánto sabe de televisión, Paulina. Así que vamos a presentar de inmediato a Vanessa, su gran amiga. Vanessa, que nos acompaña todos los días martes. Sí, perdón, de forma excepcional vino este día miércoles. ¿Cómo estamos, Vanessa? Bien, Dani. Qué bueno. ¿Cómo se nos ve esta semana? ¿Se nos ve bien? Sí. 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 Está perfecto, ¿ah? No me preguntes de fútbol, por favor. Oye, me preguntaba la gente dónde está Vanessa. A mí igual. Que en tu programa dijo que iba a salir campeón Colo-Colo. Mira, yo voy a decir una sola cosa y lo dije a su programa. Ya. Yo no soy de ningún equipo. Así es, lo dijo. Lo dije. Pero debería haber ganado el gol. Se acabaron los siete minutos. Ya, muy bien. Porque yo soy de la U. Oye. El árbitro y, bueno. Hay cuatro otros factores. Otros factores. Oye, Vanessa nos contaba cómo se conocieron. Fue re bonito, ¿ah? Fue muy bonito y muy a través de fotografía. Y ella insistió en conocerte a ti. Te buscó, te buscó hasta que te encontró. Y finalmente se gesta una amistad acá. Sí, así fue. Ella me buscó porque sentía la necesidad de decirme lo que mi mamá quería... Comunicar. Comunicar. Y de ahí nos hicimos, súper amigas, somos casi hermanas. Yo diría, feliz que es como una hermana para mí, La Habana. Mira qué bonito. Y quiero mucho a sus hijos, a su familia. Conozco a toda su familia. Y la verdad que mi mamá, a través de La Habana, es el canal que tiene mi mamá para comunicarse conmigo. Eso te quería preguntar. ¿Te sigues comunicando con tu mamá? Sí, sí. Y no es que yo la busque. ¿Ya? Y es porque la mamá de Paulina te busca a ti para comunicarse y para decir cosas. Sí, cosas... Cosas puntuales. ¿Y en qué periodo lo hacen? Inesperada. ¿Cómo? Cuando ella no... Cuando ella quiere. No, y ¿sabes qué? Es un momento en que yo estoy triste o cuando estoy asustada. Porque aunque ustedes no lo crean, pueden ver a una Paulina muy segura por la vida, pero también tengo mis miedos, mis rollos. Y entonces de repente me siento sola y por ahí aparece mi mamá. Y me manda un mensaje de que siempre está conmigo. Y ahí encuentra la respuesta precisa. Y ahí encuentro la paz, la tranquilidad y manda a decir alguna que otra cosa. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que tengo un ex con tu mamá? Hace poquito. Mira qué bonito. Hace muy poco. Sí. Es que ¿sabes qué? A veces estamos conversando con la Vanessa. Y mi mamá, yo creo que la Vanessa después lo puede explicar mejor, pero mi mamá es como de esos... Yo le digo angelitos a todos los que se comunican con la Vanessa. Mi mamá entra cuando quiere. Ya. Entonces de repente estamos conversando y me dice, ¿sabes qué? La tengo aquí en la espalda y está diciendo que tal y tal y tal y tal cosa. O cosas que van a pasar. O sea, de repente le digo, Pauli, espérate. Tu mamá dice que va a pasar esto y esto por ahí por el miércoles, jueves y ya. Y nos olvidamos. Y llega el miércoles, jueves y dice... A Mighi... No es precisamente a Mighi. No, claro. O sea, pasó. Entonces nosotras dos nos sorprendimos gratamente porque nos ha hecho... Ella nos ha enseñado, diciendo que yo trabajo en esto, pero nos ha enseñado que realmente la comunicación del otro lado con nosotros es súper fluida. Y antes, ¿cómo te veías a Paulina antes de conocerla? Cuando la veías en televisión, en las revistas, ¿cuál era tu impresión de Paulina en mí? No, yo decía, ¿qué mujer más grande, más power, con sus hijos? No, para mí era Paulina. O sea, de hecho, me costó mucho mandarle el primer mensaje. Porque yo no podía llamarla por teléfono, no tenía su número. Entonces dije yo, tengo que decirle a Paulina que tengo un mensaje de su mamá para ella. Y claro, le mandé todos mis datos, casi hasta el certificado de defunción mío. Para que realmente creyera y que confiara. Te mandó por Facebook. Y le dije, Pauli, vivo acá, esto es lo que hago, esta soy yo, te invito si quieres venir. Y me llamó como a las 10 de la noche, yo estaba sola. Olvídate, o sea, que te suene el teléfono a una persona común y corriente. Un sábado, porque yo le digo, me dice, ven cuando quieras. Le dije, ¿voy mañana? Ok, me dijo. ¿Y fuiste un domingo? Un domingo a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. ¿Y tú también sentiste un llamado que había una seriedad? Mira, yo estoy diciendo, en esto uno se encuentra con muchos chantas. Ya. Y la van, él lo sabe. Sí. Y mucha gente se te acerca a decirte, oye, cosas y qué sé yo. Y hay mucha gente mala también en esto. Entonces, yo dije, voy a ir a ver qué tal y qué tan cierto es esto. Y me acuerdo que llegué a la casa y estábamos solas. Pero igual super confía, Paulina, porque podría haber del otro lado... O tú presentiste algo que había... Mira, ella me dijo, yo estoy casada con tal y tal persona, pertenece a tal y tal institución. Entonces, no era como capaz de que se prestara para. Entonces, fui y me dijo, tengo dos niños. Y me dije, ¿cuándo entré? Me dijo, este es mi casa, mi departamento, qué sé yo. Bueno, y bueno, empezó, vamos a ver, abrir el... Puede que ella se demore, puede que entre al tiro, no lo sé, me dice, pero vamos a ver. Y no sé, mi mamá no se demore, nada, o sea, nada, pero nada. Mi mamá estaba ahí tocando la puerta, abranme, que quiero hablar. Y me acuerdo que empezó y lo primero que... La van, se quedó como mirando un punto fijo, cuando entra así como cuando los empieza a escuchar. Entonces, empieza a mirar un punto fijo y yo, callá, yo no emitía un sonido, ni un sí, ni un no. Porque yo dije, voy a esperar a ver qué me dices y a ver si es cierto o no. Claro, oye. Porque es re fácil decir, a ver, Paulina, tú eres separada. Es separada, tienes dos niños. Era cosa de cubrir. Era cosa de cubrir nomás y listo, claro. Entonces dice, me dice, mirá, me dice, veo a tu mamá, al lado hay un señor de bigotes, alto, delgado, vestido muy a la antigua. Ella tiene una guagua en brazo y hay un perro al lado de ella. Así la veo, está feliz, pero dichosa. Y yo me quique allá. Y me dice, antes de eso, me dice, ¿sabes qué? Me dice que está feliz de que el primer contacto que tiene contigo allá sea tan cerca del lugar de donde la despediste. Y ahí a mí se me pararon todos los pelos. No le dije nada a la Vanessa, yo no emitía un sonido. Pero a mi mamá la velamos en la iglesia de la Plaza Ñuñoa. Y el departamento de la Vanessa quedaba a tres cuadras de la Plaza Ñuñoa. Y ahí ya... Entonces yo me quique allá. Porque podría haber salido en un diario, murió la mamá de la Paulina, está siendo pelada y de hecho salió. Pero ya me puse... Y cuando me describió el personaje que estaba al lado, el perro y la guagua, yo aquí dije, voy a preguntar una cosa que aquí me va a decir si es mi mamá o no es, y si esta mujer está mintiendo o no. Y le digo, mamá, ¿quién es la guagua que tienes en brazo? Y la Vanessa me queda mirando y me dice, dice que es tu hermano, que al fin lo puede tener en brazo. Y yo me puse a llorar, porque antes de nacer yo, nació mi hermano, pero no le dieron pelota en el hospital a mi mamá que llegó de urgencia. Y estuvo 12 o 15 horas en trabajo de parto. Nació, era de ocho meses. Y mi hermano vivió 14 horas, 15 horas y murió. Y mi mamá nunca lo pudo tener en brazo. Y ella me contó esa historia. Mi mamá me decía, yo nunca pude tener a tu hermano en brazo. Tú sabes, me decías, la pena que yo sentía cuando escuchaba los carritos que van por el pasillo y uno dice, ah, me va a traer mi guagua, aquí viene mi guagua, me la van a traer para que le dé a mamar. Y me decía, y nunca. Y yo le decía, señorita, ¿y cuándo me traen mi guagua? ¿Y cuándo me traen mi guagua? Y ella me contaba siempre esa historia. Y me decía, te vas a dar cuenta cuando tú seas mamá, la emoción que te lleven tu guagua a la pieza. Y me decía, yo nunca pude tener a tu hermano en brazo. Y esa historia era muy íntima de ustedes. Nadie la sabe. Nadie la sabe. Nadie la sabe. Entonces ya con eso. La gente que, la cantidad de gente que está viendo el programa. Pero así fue como, y yo me puse a llorar y me caía en la lágrima. Me caía en la lágrima. Y después me empezó a decir un montón de cosas. Hasta la foto que creo que pasó en pantalla donde estamos abrazadas con la Vanessa. Sí, claro. Ahí la voy a mostrar, mira. El mensaje que dejó ella. Un mensaje que dejó también en una fotografía. Esa foto nos tomamos con la Vanessa sola. Ella puso la cámara sobre un pedestal. Era un parlante. Era como una... Claro, sobre un parlante que estaba arriba como de una columna. Estábamos solas, no había quien nos tomar esa foto. Entonces puso la cámara en automático y nos abrazamos. No, la primera nos salió a cortar. Sí, la segunda nos tomó por acá. Entonces hasta que la ubicamos bien. Pero si tú te fijas, está mal tomada la foto porque está muy pegada como al techo, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, y me dice, yo le digo, pero mándamela. Porque no era con celular. Es de una cámara. Ya, ya. Entonces ella tenía que traspasarla al computador y mandármela. Entonces le dije, me la manda. Y después me llama y me dice, estoy helada. Entonces le digo yo, ¿por qué? Me dice, ve la foto. Yo entré y la casa estaba con el televisor apagado, la radio apagada, con un silencio absoluto. Y sale ese GC con el televisor apagado. Con el televisor apagado, impresionante. Y dice algo que además que... ¿Han descifrado lo que dice? Dice, vamos, levántate y conviértete. Sí. Y en el fondo, ese día cuando hablamos con mi... La primera vez que hablamos con mi mamá me dijo, entiende, me dijo que nunca vas a estar sola. Porque yo siempre voy a estar al lado tuyo. Y todo lo que te ha pasado en la vida se va a dar vuelta. Todos los que han dicho cosas se van a morder la lengua y se van a envenenar. En el buen sentido, no en el mal sentido. Oye, estoy llegando al final del bloque, me quería Vanessa. Última cosita. Ella se presenta con el nombre con el que le decían los nietos. Ah, sí. Ahí se presentó. No se presentó con su nombre, sino que como le decían los nietos. Aquí estoy. Soy la abuela Pecha. Y es más, yo no podía decirle a Paulina qué es lo que ella me quería decir porque ella hablaba de una forma muy especial. Entonces yo le digo a Paulina y la Paulina me dice, háblame como ella te está hablando. No me complica, me dice, mira, es que cómo te digo lo que ella... Que no puedo. Entonces le digo, mi mamá hablaba de cinco palabras, cuatro eran garabato. Ya. Y así se estaba comunicando también, con garabato también. Sí, porque tú no sé, chiquilla mierda me decía siempre. Y tú le diste la libertad, Vanessa, para que se comunicara de la misma manera. Dime como ella te está diciendo. Me dice, mira, dice chiquilla mierda. Yo estaba súper complicada, no podía... Pero bien. Pero bien. Maravilloso, ya han forjado una bonita amistad y yo estoy terminando el tiempo del bloque. Lamentablemente, Vanessa, nos va a encontrar la próxima semana, sí. Y con Paulina podríamos hablar toda la noche de otro programa. Oye, ¿qué hay invitado a la obra de teatro? Quiero matar a mi nana. Así es, con Alejandra Herrera, Matías Stiles. Todos los viernes y sábados en el Teatro Alcalá. Te vas a sentar, te vas a empezar a reír y te vaya a ir riendo. Comprometido que voy a ir. Voy a invitar a mi señora. Voy a ir. De todas maneras, voy a ir en el Teatro Alcalá. Quiero matar a mi mamá. 9 de la noche, viernes y sábado. Paulina, muchas gracias por haber venido a Melate. Un besito. Un besito. Desde acá, un besito. Al dire, un besito. Muchas gracias. Nos vamos a separar con Melate. Seguimos con nuestro programa a través de UCB Televisión.